Venga, usted la mejor de las tardes para la estrategia de deportes. ¿Cómo está, señor gobernador? ¿Cómo le fue? Mamado. Mamado. ¿Dura la carrera? Dura la carrera, pero la hicimos con todo el amor del mundo, con el único fin de incentivar actividad física, turismo deportivo. Excelente. ¿Qué tal el recorrido? ¿Cómo lo sintió? ¿Sus piernas? Porque estudió muchos tics y muchas cosas. ¿Pero cómo lo sintió usted? No, pues terminé. Eso ya es mucho que decir. ¿Qué viene para Cundinamarca la parte deportiva después de este gran evento, espectacular evento? Bueno, viene, ya nos vamos a preparar para la segunda media maratón, viene el mundial de trail aquí en Chocontá, vienen deportes náuticos, diferentes disciplinas. Cundinamarca tiene que ser un destino turístico deportivo de Colombia. Hoy, el comportamiento de la gente de Zipaquirá, el comportamiento de todas las autoridades y todo lo que tiene que ver con Zipaquirá y Cogua. Espectacular. Estuvieron a la altura de este gran evento. Tenemos atletas élites internacionales de Kenia, de Uruguay, de Chile, de Ecuador. Y la gente se comportó a la altura, animó toda la carrera y siempre, siempre impulsando su catedral de sal de Zipaquirá. La primera maravilla de Colombia, que dio permiso a 7.500 personas osados que quisieron hacer esta media maratón, los 10 y los 5. Sí, afortunadamente muchos de Cundinamarca, pero aún más de Bogotá y del resto del país. Estamos súper animados porque esto ya se convierte en una media maratón internacional y nacional. Los runners se tomaron la media maratón. Los runners son aquellos que de vez en cuando hacen el deporte y el atletismo. Así es. Aquí aficionados, pero también élites, profesionales, los que están intentando llegar a la élite, vinieron y utilizan esta prueba. Una prueba que tiene altimetría, no es una altimetría común y adicionalmente sale de 180 metros bajo el nivel del mar. Es decir, es bastante desafiante. Señor Gobernador, muy amable. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muy amables.